Sabemos como unos hinchas seguramente pagos, hinchas pagos, están haciendo una actuación Así que ustedes son actores, supuestamente Supuestamente ¿Alguna vez lo vieron al Diego? ¿Cuánto les van a pagar por todo esto? Y no sé, con el que nos pague un panche y una conga estamos contentos Estamos con el niño 10, 10 de copa parece Vos decís que imitás al Diego, que te metés en la casa de él como si fuese en Fiorito Dale, ¿sabés el jueguito también? Sí Ah, es terriblemente malo Si el Diego viese esto, lo caga a trompadas El Diego es de todos, el Diego es del pueblo Queremos aprovecharnos de esa frase y poder vender cositas inventando que son de él Tenemos una cámara de foto que supuestamente fue la que le sacó la primera imagen cuando él hacía jueguitos Pensar que esa cámara era de mi abuelo, era de mi abuelo esa cámara Vos vení, primero vas a hacer jueguitos sin las medias puestas Y después con las medias, a ver si tiene esa magia que alguna vez tuvo Maradona La verdad que no te sales, jueguitos, sos bastante malo Por eso es que nosotros tenemos las medias mágicas del Diego Ya, bueno dale, vamos a ver si realmente son mágicas estas medias Ya te demostré que las medias son mágicas y que realmente vas a poder triunfar en el fútbol Ahora tenés que comprármela Yo hablo ya y te lo deposito, ya mil dólares, ya, ya